Bueno amigos, aquí os mostramos nuestras bases de pizza. Esta primera es congelada y de esta forma es como la preparamos. La hidratamos bajo el grifo, tanto por arriba como por abajo, escurrimos el excedente de agua y colocamos sobre un papel de horno. Después vamos a abrir esta, que es fresca, el segundo día mantenida en nevera, de tenerla más tiempo ya pasaría a congelador. Le hidratamos solamente el borde, montamos en papel de horno y listas para montarla. Nosotros incorporamos un poquito más de tomate triturado natural, para que esté un poquito más hidratada y es cuestión de gusto. Ahora ya ponemos los ingredientes, cada uno a su gusto. Nosotros hemos puesto bacon y un poquito de mezcla de queso. Ya están listas para meterla en el horno, pero tenemos que asegurarnos de que el horno está bien precalentado. Hacemos un testeo con nuestro termómetro láser y como podéis ver ya tenemos una temperatura bastante óptima. Montamos en una bandejita, introducimos nuestra pizza, temperatura arriba y abajo, a tope. Hemos puesto en esta ocasión la piedra en el fondo y veréis como la siguiente la sacamos a la segunda balda. Esta ha tardado unos 7 minutos. En la parte baja ha salido más crujiente y muy rica. Esta segunda base es la fresca. Hemos subido a la segunda balda nuestra piedra. También la hemos tenido alrededor de unos 7 minutos. Aquí el resultado. Espero que os sea útil este pequeño videotutorial y que le saquéis el mejor partido a nuestra base. Gracias.